Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a los interruptores con luz, con diodo LED incorporado. La diferencia que tienen los mismos con los normales es que el interruptor lleva el piloto LED en el frontal, que cuando pulsamos y activamos el circuito, cerramos circuitos, se enciende el LED, tiene tres terminales y los mismos están serigrafiados con positivo, A y toma de tierra. Nos indica que es de 12 voltios, que es el voltaje de alimentación del diodo, pero bueno, luego veremos que se puede alimentar a otros voltajes, más bajos, más altos no os lo recomiendo, y está indicado que soporta hasta 16 amperios. 16 amperios sí que no os recomiendo para un interruptor tan pequeño, de este pequeño tamaño, que paséis 16 amperios a través del mismo, ya que sencillamente lo vais a quemar. Este tipo de interruptores, aunque indiquen que aguantan hasta 16 amperios, no es cierto. Lo suyo es que aguanten 2 o 3 amperios como muchos. Si queremos alimentar cargas de mucho amperaje, a través de ellos, lo que vamos a hacer es que vamos a quemar el pequeño interruptor. Ya digo que no están preparados para ello. La experiencia que he tenido con ellos con intensidades así elevadas, pues no ha sido satisfactoria. Estos interruptores los utilizaríamos para montajes en panel, montajes directamente en caja, en un panel frontal, o, por ejemplo, para aplicarlos en vehículos, para agujerear el tablero del vehículo y añadir los diferentes circuitos que necesitemos. La ventaja que tienen estos interruptores es que, en la función de encendido y apagado, al estar encendido y activado el circuito, ya tenemos el LED en el frontal del mismo. Por lo tanto, por ejemplo, en montajes tipo el ESR Raptor, que ya os mostraba en vídeos anteriores, que añadíamos una resistencia y un diodo LED, los mismos desaparecerán, ya que en el encajado del circuito que voy a realizar, voy a utilizar un interruptor de este tipo. Por lo tanto, estos dos componentes ya quedan eliminados del circuito. Ya pasan a estar engrosados en el interruptor que coloco sobre panel. Los mismos son de bajo coste, si los miráis de páginas web chinas, la verdad es que 5 o 10 unidades salen extremadamente baratas y muy competitivas de precio, la verdad es que salen muy bien. Vamos a probarlo y cómo lo conectaríamos. Tenemos que alimentar en estos interruptores forzosamente con negativo el mismo, para que pueda funcionar. Cosa que con los interruptores anteriores, los normales, de solo paso, no es necesario llevar negativo. Llevaremos negativo el circuito, en el terminal positivo alimentaremos la entrada de alimentación positiva. Si nos equivocáramos, lo que veremos es que, al equivocarnos, el diodo LED siempre está encendido. Pulsemos lo que pulsemos, hemos alimentado la salida, por lo tanto el LED siempre se encenderá. Alimentamos la entrada y en el momento que pulsamos, se enciende el circuito. La ventaja que tienen estos interruptores, o este LED, es que no solamente se alimenta a 12 voltios, como estaría ahora, sino que podemos alimentarlo a otros voltajes inferiores. Todo lo que sería de 12 voltios hacia abajo. Vamos a ir reduciendo el voltaje y veremos cómo, a 9 voltios, la luz que genera el diodo, es prácticamente la misma que genera a 12 voltios. Vamos a seguir reduciendo el voltaje, más o menos a 7 voltios, ahí ya empieza a decrecer el nivel luminoso. A 6 voltios todavía aproximadamente se vería, y ya a 5 voltios queda bastante tenue, que nos puede infundir, nos puede inducir a confusiones. Por lo tanto, a partir de 5 voltios para abajo, ya no es recomendable, lo podemos usar como interruptor, pero la función luz que tiene, ya no ilumina, como estaría iluminando cuando lo tenemos alimentado correctamente. Son sólo un par de comentarios sobre este tipo de interruptores, ya digo, son muy aconsejables para pequeños circuitos, pequeños montajes que realicemos, los mismos son de bajo coste, y la verdad es que sale muy a cuenta, sobre todo por el tema de tener el diodo LED incorporado. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os sirva de ayuda, recordaros que el tema de la intensidad, no fíéis de lo que marca el interruptor, alimentadlo siempre con menos, más de los otros amperios, no os aconsejo que lo hagáis. Un saludo, y que seguáis visitando los vídeos, re para tú mismo.